Toda la información en agendaldía.net Al alcalde de Cúcuta César Rojas, doctor Juan Carlos Uribe, secretario de vivienda Doctor Hernando Angarita, director general de la vicepresidencia Señores alcaldes, honorables representantes a la Cámara Doctor Lara, doctor Wilmer Carrillo, doctor Alejandro Carlos Chacón A la doctora Lumaría Zapata, esposa del señor vicepresidente, doctor Germán Vargas Lleras Señor presidente de la Asamblea, doctor Hernando Ross, honorable diputado Señor presidente del Consejo, doctor Víctor Suárez, honorables concejales Señores alcaldes del departamento Invitados especiales, constructores, medios de comunicación Muy brevemente, vicepresidente, sabemos de su tiempo Y sabemos que tiene otra reunión con el presidente de la república en Bogotá Queremos agradecer su gestión a favor del norte de Santander Desde la vicepresidencia de la república y desde los espacios que ha ocupado en el gobierno nacional Todas estas acciones Todas estas acciones en materia de vivienda, saneamiento básico En favor de la región Permiten conocer el esfuerzo que ha hecho para cumplirle a nuestro departamento Al departamento norte de Santander Lo que no ha alcanzado a hacer Es porque no ha tenido los suficientes recursos O porque le han hecho recortes Pero nosotros registramos con alegría y con satisfacción El trabajo que usted hace por esta región Noticias positivas en el día de hoy Aseguradas las viviendas ya para Toledo, La Bateca y Silos Que importante, alcaldes Noticia positiva también La posibilidad de una convocatoria cerrada Es decir, solo para el norte de Santander Que se abre hoy Para 4 mil viviendas, ¿no presidente? Sí, registrado Bueno Entonces, presidente Vicepresidente Me adelanté Entonces Nosotros Consideramos que estas inversiones van a ayudar Fuertemente a esta región que necesita generar empleo Y que a través de las compras y suministros Mueva la economía De la misma manera Esperamos El acompañamiento al plan departamental de aguas Con recursos que ayuden a concretar Acueductos Y en lo posible también alcantarillados En los municipios del norte de Santander Una solicitud especial Vicepresidente Todavía Aparte de esos recursos que usted nos va a ayudar Todavía Al plan departamental Dentro de los compromisos que había desde hace 7 años Hace falta que el ministerio gire Al plan departamental 4 mil 500 millones Información que teníamos de algunos de los funcionarios del ministerio Nos decían Que posiblemente Ese recurso No se iba a girar Y eso nos deja descompensados el plan Es poquito Pero lo necesitamos Queremos que nos ayude Dando Las instrucciones precisas Para que Los funcionarios Ayuden a esta región Que tiene problemas De conflicto armado Y problemas de frontera Vicepresidente Decirle que En la reunión esta semana Con el presidente Juan Manuel Santos Y con la canciller Se le manifestó Toda la decisión Unánime De gremios Sectores productivos Alcaldes de frontera Gobernación Y demás En el sentido En que con orden Y con seguridad Y con autoridad Se pueda buscar Los caminos De entendimiento Con Venezuela Para abrir La frontera Es una decisión La solicitud De todos Y esto permitirá Que los cálculos De las proyecciones De tránsito Para la vía Entre Cúcuta Y Pamplona Vuelvan a tener Esas Ese número De vehículos Que Ayude A que se genere El cierre financiero En esa licitación Pero miren Con o sin La flexura De la frontera El 14 de julio Arrancamos Perfecto Y de la misma manera Doctor Germán Los alcaldes Me solicitaron Que le manifestara A usted El agradecimiento Por tener en cuenta A todos los municipios En esta convocatoria Están invitados Todos los alcaldes Hoy están todos los alcaldes Del departamento Aquí Para que Y ya hemos hecho Por lo menos Unas cuatro reuniones Con ellos Dándoles unas indicaciones Desde la Secretaría De Vivienda Para que con lotes Privados O lotes Públicos Podamos participar En esta convocatoria Y El entusiasmo General Alguna parte Muy mínima De los municipios Definitivamente No tiene lote Ni público Ni privado Pero bueno Ante eso Si ya no Podríamos hacer nada Pero Un alto porcentaje Si lo tiene Esperamos Que el Ministerio De Vivienda Nos ayude De manera urgente Entiendo que hoy Se iba a hacer algo No sé si se va a hacer O lunes o martes O tarde El miércoles Con una Asesoría De algunas dudas E inquietudes Que tienen Los señores alcaldes Y que no hemos podido Todavía resolver Completamente Desde la Secretaría De Vivienda Pero que En equipo Lograremos Disipar Estas dudas Y poder Permitir Que no haya Inconveniente Para que los señores Alcaldes Puedan Ofertar Sus lotes Y puedan Darle la posibilidad A sus habitantes De tener Vivienda Propia De manera Gratuita Gracias Vicepresidente Por traer Buenas noticias Por estar atento Al desarrollo Del norte De Santander Personas como usted Las necesita El país Las necesitamos Los norte Santanderianos Un abrazo especial Toda la información En Agenda Al Día Punto New